¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! ¡Novo Entertainment! Y Haruto, nuestro protagonista y líder de Subaru, descubre que Asahi sigue viva en este juego, por lo que deciden volver a unir al equipo de Subaru e investigar qué es lo que está pasando. A pesar de que pudiera sonar interesante la historia de este anime, estoy seguro que ya muchos de ustedes les habrá saltado algo por ahí después de escuchar lo que acabo de decir. Y efectivamente este anime parece una combinación de Anohana con Sao. Y hay que decir que las similitudes son demasiadas. El grupo de Subaru parece tal cual el grupo de amigos de Anohana. Y si ves a los personajes pues tienen digamos sus equivalencias. Haruto es Jintan, Asahi es Menma, Satsuki es Anaru, Atsumu es Takanori, Nosomi es Uruko. Y tal vez está ahí porque Clive es el único que es diferente y no se parece a Tetsu. Y no solo hasta en apariencia, también en la personalidad y en cómo se relacionan los personajes. Principalmente Haruto, Asahi, Takanori y Satsuki. Pero me estoy yendo ya más con los personajes, vamos a regresar a la historia. Que es lo mismo, porque desde el principio ves esta relación como con Sao, con Anohana, protagonista que se muere, luego regresa aparentemente de una manera sobrenatural. Vamos a reunir al grupo para investigar qué es lo que está pasando, cómo solucionar las cosas. Y ya hasta después nos van mostrando las diferencias por así decirlo. Aparece una chica que le advierte a Haruto que las cosas no son como ellos creen. Y que aparentemente hay algo involucrado con el juego y los sentidos que ellos tienen ahí. Que es la verdadera razón por la que está pasando todo. Muestran grupos enemigos similares a como los tenía Sao. Y un misterioso enemigo que aparentemente tiene mucho poder tanto en el juego como en la vida real. Así como se desarrolla el anime por sus 12 capítulos, nos trae algo así como que un solo arco. Que es la reunión del grupo de Subaru y el misterio de la muerte de Asahi. Y también durante muchos momentos, tanto por el drama, por la comedia, un poco de romance. El anime recuerda mucho a Nohana. Incluso los malditos tríos amorosos son lo mismo. Realmente no se puede evitar compararlos. Y resulta algo entretenido pero sientes que estás viendo algo que ya habías visto. El anime no concluye, termina siendo un anime para promocionar la novela ligera. Que me parece recientemente salió el octavo libro. Por lo menos en Japón. Así que a grandes rasgos no hay nada más que yo pueda decir sobre la historia. Sin meter ya spoilers. De los personajes ya dijimos a grandes rasgos todo lo que se tiene que saber. Efectivamente son como equivalencias del grupo de Anohana. Con muy pequeñas diferencias. Pero los que si se salen un poco de esto son Nosomi y Glythe. Pero tan solo por un poco. Así que realmente no hay mucho que yo pueda decir al respecto. Haruto es el cliché del líder, del héroe. Que en el mero momento logra hacer todo muy alozao. Asagi la protagonista que regresa de la muerte. Y sigue siendo una niña en comparación a todos los demás. Lo cual a veces llega a ser un poquito desesperante. Satsuki la amiga algo celosa de Asagi. Takanori el tipo odioso que culpa al protagonista de todo. Nosomi es como que la que menos muestran en la serie. Y resulta ser una chica bastante tímida. Y Glythe es el tipo genial y bromista. Nos muestran otro personaje llamada Elysia. Que ayuda al grupo de Subaru a ir descubriendo lo que pasó con Asagi. Pero que la mantienen mucho en el misterio a lo largo de los 12 capítulos. Y lo demás no lo puedo decir porque vendría siendo spoiler. La animación es tradicional con un poco de CGI para las peleas y los monstruos. Tengo que decir que desde el principio me gustó mucho el diseño de los monstruos. Y de los personajes no puedo decir nada más porque son calca de los de Anohana. Y pasando con la música tenemos un score de fantasía que a momentos parece similar a otros animes de hecho. El opening resulta muy bonito pero como que no queda con la serie. Precisamente le dan un toque de emoción, de nostalgia que pues no queda. Ni siquiera con el video ya que contrasta demasiado con las escenas de pelea que muestran. Y se siente un poco raro el cambio del precoro al coro que te hace pensar que terminaron siendo dos canciones distintas. Y es precisamente ese coro ya que al principio del coro introverso no hay ningún problema. Es solamente esa transición. El video mejora la animación de la serie y simplemente es presentación de los personajes. El ending es algo todavía más tranquilo, más bonito, con un video simplemente mostrando a Sagi. Como que intentan pegar al emocional de la serie olvidando que no es solo eso sino que la cosa también va del juego, de peleas, de los sentidos. Por eso como que terminan sin embonar en la serie. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler ya que prácticamente les dije todo lo que tiene esta serie y los pequeños detallitos que la diferencian con las que ya la comparé son precisamente los spoilers. Vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente no tengo mucho que opinar al respecto que no haya dicho ya. Si me pareció una copia o una combinación principalmente de estas dos series que ya mencioné. Vi historia, vi personajes que ya había visto antes. Por los que tal vez siento empatía, con los que estoy encariñado. Pero no es por los de esta serie, sino por los otros. Y por la historia que abarca estos 12 capítulos no termina emocionando, no termina interesándote tanto en saber qué es lo que va a pasar después. El anime llegó a sentar las bases y ya. Y lo más probable es que no continúe. La animación no estuvo mal pero se me hizo algo bastante normal. Y de nuevo, la comparo con otras series. Tal y como Sao. Así que realmente pienso que todo lo bueno que tiene esta serie viene de otros lados, no de la propia serie. No la recomendaría, no pasa nada si la ven o no. Ni siquiera alguien que está empezando a ver anime. Simplemente funciona para pasar el rato. Y sin objetivo me temo que la serie termina reprobando. Así que simplemente la voy a dejar con... Un 5. Y vaya, creo que hace mucho que no reprobamos una serie o una película aquí en el canal. Incluso la serie de la que hablábamos anteriormente, How Not Us Human a Demon Lord, tiene más calificación porque resulta incluso más entretenida, aunque sea por la comedia. O si son de ese tipo de personas, por el hecho, no sé. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!